que escurre a través de los diferentes causas naturales. La siguiente información nos indica básicamente que tenemos una serie de estaciones que ahora nos permiten visualizar la radiación ultravioleta que nos afecta mucho a la piel, ya está controlada y tenemos una serie de unidades que nos permiten validar y conocer el clima y su pronóstico en las diferentes regiones del país. Estamos ahí viendo las instrumentaciones que se utilizan y los productos que se generan, básicamente vamos a requerir ahora acudir a aquellos. Tenemos gran información, ¿qué hacerla? Pues vamos a indicarles básicamente que nosotros emitimos boletines diarios, semanales y trimestrales en cuanto al clima y en cuanto a la hidrología. Muy bien. Ahora, Walter, un poco para aterrizar también en lo que vive actualmente nuestro país, vale sin duda ser un poco más específicos. Hay, por ejemplo, sectores como el agricultor en la costa ecuatoriana, en el litoral, concretamente los productores de arroz, por ejemplo. Ellos creen que en este momento hay un cambio climático que se lo ha empezado a sentir y de hecho la producción, la productividad de arroz en la zona costera, en la cuenca del río Guayas específicamente, como que también está siendo afectada por estos cambios. Y en la sierra central también como que les hizo falta, por ejemplo, este año, lluvias en estos meses. De igual manera se está en este momento ya preocupando la zona del litoral por lo que justamente tú indicabas. Ya es época que en este comienzo, en este inicio de año comienza básicamente a planificar su producción, qué hacer con los mismos. De eso se trata justamente este foro, en donde nos anuncian qué va a pasar de aquí a un trimestre, para que justamente el agricultor sepa si es que tiene que preocuparse por el tema de la falta de tiempo o... La de la falta de tiempo o... Pasó de... ...el... ...comer... ...está un... ...por... ...es... ...y... 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 ...que sentó su... ...conse... ...de luego... ...este... ...eh... ...hoy amanecimos con... ...setenta y ocho de humedad aquí en nuestro sector y una temperatura a la mañana eran veinte grados ya. Es decir, no era tan frío como estábamos hablando hace quince días atrás, en donde estábamos... ...de dieciocho, diecisiete grados amaneciendo y al golpe de seis de la mañana y con una humedad del noventa y cinco al noventa y ocho por ciento. ¿Pero hubo alguna explicación de tipo atmosférico por el que hubo ese descenso tan drástico de la temperatura? Sí, tuvimos una gran influencia de los vientos del... del sur. Básicamente, ellos ingirieron mucho en nuestro sector de acá, eh... se impusieron sobre los vientos que nos vienen justamente de la Amazonía. Entonces, hubo la influencia de de las... de los extremos del continente. ¿Pero esos cambios eh... del clima eh... obedecen efectivamente a toda esta situación global que vive el mundo? Correcto, correcto. Es... 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 es efecto del mismo. Por eso es que justamente todavía se mantiene el criterio de seguir trabajando sobre lo que es eh... eh... contaminación ambiental, que es el elemento que produce los cambios climáticos. ¿Qué más podemos destacar de este foro climático regional, Walter, en momentos en que el mundo entero está preocupado? Obviamente porque, como hemos dicho tantas veces eh... no hemos visto en tiempos a lo mejor fenómenos naturales tan drásticos, ¿no? Los que ocurren en este mismo instante en la zona norte del continente, por ejemplo en Estados Unidos, en México, que... que no era un país realmente tan susceptible de tornados, de situaciones así, pero que ahora le ha tocado el turno, como se dice. Bien, eh... este... el cambio climático se lo observa con los resultados que estamos viéndoles a nivel mundial. China fue afectado recientemente, México increíble, Europa de igual manera, Australia, lo que nunca había sufrido, hoy sufrió con lluvias intensas. El cambio climática básicamente es un... un... un estudio que se lo efectúa a nivel mundial. Tenemos incluso parte de nuestro equipo científico trabajando en Antártida para justamente analizar aquello. Toda vez que... el espacio donde se efectúa es justamente entre el... el... el suelo nuestro y la capa terrestre. Allí suceden todos los efectos estos. Y justamente esa es la parte que nosotros la estamos afectándola y contaminándola. Por lo tanto, es... se hace un llamado a la comunidad para que actúe seriamente en este tema. El poco recurso que tenemos, el índigo que en esta época está escurriéndonos porque no ha llovido, lo estamos contaminando. Claro. Y la propia organización de las Naciones Unidas hace pocos días no más, también concluyó que definitivamente es la mano del hombre la que... La que afecta. Sí. Quiero aprovechar también este... el medio, este... mi estimado Jorge, para indicar que este... entramos a la semana de la reducción de riesgos. El 17 se celebra a nivel mundial la reducción de riesgos. Y esto es parte de un bloque que interviene en este aspecto. La Secretaría de Riesgos ha considerado importante allanarse a lo que el concepto de las Naciones Unidas se refiere para este año. Ellos han considerado importante incluir a los discapacitados en este tema. Qué hacer en este... con ellos en el momento justamente que se presenta un evento adverso de cualquier índole de grado, bajo grado, como de alto grado. Son personajes que hay que manejarlos con mucho cuidado. Y es por esta razón que en esta... en esta... en este periodo de celebración del Día de Reducción de Riesgos, la Secretaría ha presentado un programa para el Efecto, el cual arranca el jueves 10 de este jueves. Este jueves. Este jueves, sí, con una rueda de prensa indicando a donde anda a conocer básicamente la programación nuestra. La misma que incluye, sí, una feria de estudiantil para la reducción de riesgos que se va a efectuar en en el colegio, en la escuela Madre Laura. De igual manera, hay una gran minga estudiantil en donde todos a nivel nacional, a una determinada hora, vamos a proceder en los diferentes institutos educativos a limpiar de todos aquellos elementos que podrían causarnos riesgos ante lo estudiantado. Lo mismo, va a haber un gran simulacro para actuar con la gente con discapacidad en el Instituto de Educación Especial Fe y Alegría. Vamos a llevar un evento para ver cómo actuar con ellos llegado a un evento. De igual manera, va a haber un foro panel sobre la inclusión de estas personas con discapacidad en los sistemas de auxilio y para el miércoles 23 una rendición de cuentas. Esa es la programación que hemos estimado para la cual estamos invitándoles y haciendo hincapié que el día de mañana están todos invitados a participar en este foro de gran importancia aquí en nuestro sector como es el clima. Así es, Walter. Y la verdad es que hay que ponerle también más atención a estos problemas. De hecho, nos satisface también saber que instituciones como la propia Secretaría de Gestión de Riesgos, el INAMI, hayan modernizado su equipamiento, ¿no? Porque también nos habíamos quedado muy retrasados en eso. Sí, uno de los objetivos es justamente dar a conocer cómo utilizar la página institucional para conocer al día lo que ha sucedido. Usted va a poder acceder básicamente al historial, a la información histórica de la pluviometría y de la hidrología. De igual manera, puede ingresar para conocer qué va a pasar hoy día, qué va a pasar mañana y qué va a pasar en tres meses. Bienvenidos entonces el día de mañana a partir de las ocho y treinta en el auditorio de la dirección de estudios tras el colegio Julio Moreno Espinosa a partir de las ocho y treinta. La dirección de educación, ¿no? Sí, la dirección de educación. Es un muy bonito salón auditorio, totalmente moderno, tiene incluso elevador. Ah, muy bien. Correcto. Y nosotros agradecemos en cambio al ingeniero Walter Molina, coordinador técnico de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en nuestra provincia, por esta importante información que es este décimo foro regional sobre clima y riesgos que tendrá lugar el día de mañana a partir de las ocho y horas treinta minutos. Bien, vamos al resumen informativo, señoras y señores. Al volver, en cambio, estaremos con la presencia del arquitecto Alfredo Villarroel, precandidato a la Alcaldía de Santo Domingo por el Movimiento Popular Democrático. Con él vamos a hablar sobre la organización, la conformación de una coalición política provincial de cara a las próximas elecciones del 23 de febrero.